Quiero saludar a mi querido amigo Mempo Giardinelli y decirle que estoy con Miri Banasivia, con Santiago Jiménez y decirle a la audiencia por qué estamos conectados o comunicados con Mempo. Mempo escribió, ya no me acuerdo el año, pero después del Menemato o durante el Menemato, una extraordinaria novela que se llama El décimo infierno, que para mí es la novela, metafóricamente, del Menemato. Es película o está a punto de serlo y en la ficha técnica que me llegó Mempo figura como co-director. Hola Mempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Saludos a todos, un placer como siempre charlar contigo. Bueno, ¿cómo están por ahí? Bien, acá con mucho calor y lluvia. El calor es tremendo. Sí, ninguna novedad. Bueno, contame, ¿vos sos codirector de El décimo infierno? Sí, es una película que la realicé con un colega y amigo colombiano, que se llama Juan Pablo Méndez, y bueno, entre los dos decidimos hacer una película a cuatro manos. A partir de mi novela, en los dos escribimos, preparamos un guión, hicimos la producción también y la dirección. O sea que era un aprendizaje muy importante para mí, por todo lo que yo pude aprender para él también. ¿Cómo fue la experiencia? Yo tenía algunas experiencias cinematográficas, pero siempre muy laterales. Yo escribía algunos guiones en México, también aquí, colaboreé. No tenía la experiencia del director. Y bueno, yo soy un hombre grande, generalmente es para los chicos, para los jóvenes. Bueno, yo me puse ahí, hemos hecho una película, creo que está muy bien, que es una película de género, es una película que entra profesionalmente en el género policial, que tiene un tono muy negro, indaga un poco en la sordidez de ciertas clases medias provincianas. El macaneo, La mentira, es un thriller, es una película de mucha acción, dura 90 minutos y además está muy bien interpretada. Realmente la primera figura del elenco es Patricio Contreras, que es un actorazo y un querido amigo, así que bueno, Patricio se monta sobre la espalda gran parte de la responsabilidad de la película, junto con Aymara Contreras, que es una estupenda actriz neuquina, que ha hecho ya varias películas, así que fantástica además. Con esa pareja estelar y el resto es todo un elenco de chaqueños, se filmó todo en Chaco, en Corrientes, todos son actores digamos vocacionales de mi tierra, amigos, amigas, y bueno, hicimos una película que está muy bien, espero que la vean. El décimo infierno estrena el 6 de diciembre en Comón, de Buenos Aires, y en una cantidad de salas, en las salas Inca, los espacios Inca que hay en todo el país, sin duda que en Mendoza también estará, espero Julio que vaya con la familia y los amigos y le echen una mirada. No lo van a pasar más, una película se va a entretener bastante, eso les garantizo. ¿Después entrarán en el circuito comercial o será solamente...? No, esta es la entrada al circuito comercial, o sea, el estreno en el Cine Gomón es la entrada oficial a los circuitos comerciales, a la competencia y demás. Hasta ahora competimos en tres muestras, en dos fuimos como invitados especiales en Guadalajara y en Pantalla Pinamar, y el año pasado, bueno, ganamos un premio para nosotros muy importante de cine en construcción que se hace en Chile, en Viña del Mar. Así que bueno, venimos con nuestros pequeños laureles como para ir empezando. Estamos contentos, Julio, muy contentos. Bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de esta incursión tuya en cine, por primera vez como director o como codirector, desearte éxito y por supuesto esperar que apenas la den aquí en el Inca Mendoza, que es el cine recreo. Por supuesto. Ahí iremos, el clan Rudman Belmes y por supuesto difundiremos todo como corresponde. Te mandamos un enorme beso, abrazo, el cariño de siempre. Para mí también, como siempre un abrazo enorme a vos y a todos los que te acompañan, a la familia y a la comunidad mendocina a la que siempre quiero y me encanta visitar cada vez que pueda. Un abrazo grande. Chau. Me apoyarían entonces en esta función de codirector de Décimo Ministerio.